Sí, para todos ustedes, para todos ustedes. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Oh, hey, God. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. Mami, ahorita que ustedes estallan, me pasen a mirar. ¡Pues yo mi niño tan chiquitito! ¿Quieres ver a la kikis? ¡Hola! ¡Hola mam! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Órale! ¡Venga mamá, así se les dio la cocina! ¡Hola! ¡Oh pita eres tú! ¡Oh pita, oh pita eres tú! Estirás abrazos de entero Las palabras del mundo ¡Oh pita eres tú! ¡Oh pita eres tú! ¡Ay pita! Compensando el momento ¡C фак tío! ¡Pues yo a pelear! ¡C фак tío! ¡Ey, que me残a! ¡Pues yo a pelear! ¡Cabrón! ¡Eso también está en torno! ¡Es así! ¡Muchas gracias! Cazando yo, que estoy enamorado de ti, que te abrazas al cielo, porque hoy estás junto a mí, no para mí. Cazando yo, que estoy enamorado de ti, que te abrazas al cielo, porque hoy estás junto a mí, no para mí. Cazando yo, que estoy enamorado de ti, que te abrazas al cielo, porque hoy estás junto a mí, no para mí. Cazando yo, que estoy enamorado de ti, que te abrazas al cielo, porque hoy estás junto a mí. Cazando yo, que estoy enamorado de ti, que te abrazas al cielo, porque hoy estás junto a mí, no para mí.